Pues aquí estamos en Radio Aspe Televisión para hablarles de teatro. Y es que nos encontramos con tres jóvenes aspenses que están asentados en la capital de España, en Madrid, pero que van a venir este fin de semana a nuestra comarca para representar Doña Rotonda la Soltera. Vamos a ver de qué va esto, qué tiene que ver con eso de las rotondas y el urbanismo y con el teatro. Y me parece que tiene que ver un poco... En este caso Doña Rotonda la Soltera tiene otro argumento y está basada en la comedia del arte italiano, en las máscaras. Explíquese un poquito de qué va Doña Rotonda la Soltera para ver si animamos a la gente a que vaya. Claro que sí, además tiene que estar la gente muy animada porque es una obra muy hilarante, cómica, vos vais a reír muchísimo. ¡Sorántate! Es estupenda, vamos. Bueno, os voy a contar más o menos de qué va el tema. Doña Rotonda es una chica que vive en el campo y entonces está soltera y está buscando marido. Como su propio nombre indica. Evidentemente. Y no quiere salir del pueblo para buscar marido, pero su padre entonces quiere casarla con un camionero, que los padres a su vez del camionero son promotores. Entonces quieren comprar las tierras del padre de Doña Rotonda. Esto es un poco lío. Me he perdido la segunda curva. Vale. ¿Les pasa lo mismo? Bueno, la cuestión es la siguiente. Hay un campo... Hay que ir a verla. Hay que verla. Hay que verlo, hay que verlo. Esto no se puede explicar. No se puede contar. O sea, la cuestión es que esto se basa en los esquemas de la comedia del arte. Hay una enamorada, un enamorado... La comedia del arte. Exactamente. La comedia del arte italiana, hay un enamorado, una enamorada, no se pueden casar por ciertas circunstancias y luego pasará lo inesperado. La comedia del arte es un teatro de crítica del medieval italiano originalmente. Y eran grupos de gentes de mal vivir, como somos los comediantes, ¿no? Eso, algunos. Los mismos de Botanae. Pues ya es. Y eso, lo que hacían era criticar la sociedad del momento en Italia. Por eso la iglesia les daba tanta caña. Y son gentes que iban de pueblo en pueblo, criticaban tanto a los viejos que se intentaban enriquecer, como a los jovencitos estúpidos enamorados, como a los invasores castellanos y aragoneses que invadieron en Italia. Sé que hace como media hora que he hecho la última pregunta y fíjense que hay algo más pesado que un periodista, en ocasiones, que son tres actores que no paran de hablar. Pero bueno, me encantan estas entrevistas. Ahí improvisamos y nos adaptamos a cada público, que eso es estupendo, ¿no? O sea, porque cuando ves la reacción del público y ves dónde están las risas, por qué, cuándo, pues tú vas adaptándote y adaptas tu actuación. Y hay una comunicación con el público muy fluida, ¿no? Y eso es muy interesante. Estupendo. Yo la verdad es que me apetece mucho verla porque cuando le hiciste a ese don, no pude acudir. Entonces la gente de aquí no lo conoce, pero en cuanto lo ve, lo reconoce. Y se identifica con los personajes y, bueno, se identifica o se distancia, depende del teatro que te guste. Y lo disfruta mucho, gusta, se lo pasan bien. Sí gusta porque es directo, o sea, va directamente a la gente y lo que decía antes, la comunicación fluida. Pareja abierta de Dario Fou, una comedia. Asia, que era una obra experimental muy complicada. Lo inesperado, que es un drama. Mira, mira, mira. Ahí está volviendo precisamente lo inesperado. Esa es Leonor. Esa es Leonor. Que estábamos esperándola porque fíjense, ¿qué quieres que les diga? Cuatro machungones aquí, lo mejor hubiera sido que hubiera venido Leonor, ¿no, Jesús? Pues sí, pero finalmente se le ha dado el tembleque y ha dicho, pues no voy, estoy asustado. A una actriz que se expone así en un escenario, le da miedo la televisión. Bueno, resulta una cosa, hay muchos actores que son muy tímidos, no sé por qué, pero... Por lo que has dicho al principio de la presentación, ¿no? Que era un grupo de Madrid. Habemos algunos representantes también del sureste aragonés. Del sureste aragonés. Catalano, aragonés, valenciano. De los países. Porque no se habla en valenciano en la obra. O sea, no se habla. Hay mezclas. ¿Alguien ha leído o ha visto el nombre de la rosa? Sí, leído y visto. El nombre de la rosa. Hay un personaje, Salvatore, ¿no? Mezcla idiomas, ¿no? Penitencia y te. Sí, exactamente. Que es el romance, realmente. Algo así viene a ser la cosa. Que no es un valenciano mal hablado, ¿no? Es que en la misma frase aparecen palabras o verbos de... O valencianos o castellanos. Nada, por hoy vayan el sábado al Wagner. Se lo recomendamos porque se van a divertir muchísimo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!